Cerca de 80 trabajadores de la Unión de Operadores de Autotanques denunciaron la problemática de falta de combustible a la hora de descargar sus unidades. En la terminal de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos ubicada en Santa María del Tule, señalaron que desde hace aproximadamente un mes y medio, los patines de descarga presentan irregularidades o fueron alterados, de tal modo que a la hora de verter el contenido de sus vehículos, hay faltantes de entre 200 y hasta 700 litros de combustible por unidad. El problema es en la descarga, los problemas que hay en la descarga, que todos los problemas que pasan y todos los faltantes que hay nos los descuentan a nosotros. Venimos por un, los que vienen de Salina Cruz a lo mejor vienen por un viaje de 3 mil pesos y vienen pagando casi 10 mil pesos de faltante, o sea tenemos que trabajar 3, 4 viajes para pagar los faltantes y en todos los viajes hay faltantes. Lo anterior representa un gran problema para los trabajadores, pues tienen que pagar los litros extraviados con sus propios recursos, agregaron que por esas irregularidades hay empleados a quienes les han descontado desde 3 mil hasta más de 13 mil pesos, ya que Pemex les cobra el hidrocarburo a precio de gasolinera entre 18 y casi 20 pesos el litro. Yo hago este viaje y llevo un faltante de 500 o 600 litros, no cobro nada de este viaje y ya el que viene ya debo parte de ese mismo, entonces al finalizar la semana la empresa no le importa, si Pemex entiende o no entiende, a mí si me traes tanto me lo cobra al instante, entonces yo que le llevo de comer a mi familia o nosotros los compañeros, que le vamos de comer a la familia, ya me desvelé, ya me arreglé un atraco, un accidente y todavía no voy a cobrar nada, y todavía entre la empresa y Pemex estoy yo, yo soy el rata para Pemex, el rata para el patrón, cuando no es así. Detallaron que por un traslado de combustible de entre 15 y 16 horas, ganan poco más de 3 mil pesos, lo que se traduce en que deben realizar hasta cuatro viajes, tan solo para pagar sus deudas sin que darles un peso para llevar a su hogar, por si esto fuera poco exterraron que su trabajo no es nada fácil, pues están expuestos constantemente a los robos de sus unidades y combustible, e inclusive asesinatos, precisaron que en lo que va de 2018 en México, entre 80 y 90 operadores de autotanques han sido asesinados para robarles su cargamento, de ellos cerca de tres casos han ocurrido en Oaxaca. La preocupación es de que nosotros salimos cargados, tenemos la preocupación de que nos roben el autotanque, de que nos maten, si han checado en las redes sociales, han habido más de 90 operadores asesinados en este año, y ya aparte de que nos están atracando, nos están robando, nos están matando, nos están robando en nuestra cara. Por esta problemática, cerca de 70 autotanques con capacidad de 62 mil litros cada uno, con el equivalente a más de 4 millones 340 mil litros de hidrocarburos, están varados en esa terminal de distribución, motivo por el que pudiera registrarse un desabasto de combustible en las gasolineras de Valle Centrales. Es de mencionar que por evidenciar esa problemática, algunos trabajadores ya fueron boletinados, es decir, quedaron inhabilitados para descargar o trasladar combustible a alguna planta de Pemex en territorio nacional, perdiendo su único medio de trabajo. Y aparte de eso, la empresa, las empresas, muchos compañeros ya les hablaron que están boletinados, nos están amenazando, simplemente estamos defendiendo nuestro trabajo, estamos defendiendo nuestra honradez porque sí nos están dañando completamente. Al firmar nosotros ese faltante, al firmarlo estamos aceptando que nos hace falta y la empresa nos lo cobra, simplemente eso es lo que tenemos que... Finalmente, los operadores de los autotanques señalaron que están en la mejor disposición de descargar sus unidades, siempre y cuando se corrijan las irregularidades en los patines de descarga, para que no sigan descontándoles recursos con los que deben sostener a sus familias. Nosotros estamos en la mejor disposición de descargar, nada más que arreglen sus patines y nosotros entramos a descargar. La principal exigencia es que corrijan los patines de descarga, que los calibren. No vamos a descargar hasta que nos corrijan el detalle ese o hasta que venga alguien de Marina Nacional, hasta que alguien nos arregle ese problema porque ya basta de tanto robo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. MBM Televisión